Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este clic informativo. Damos inicio con las informaciones. Les contamos que la concesionaria Autopistas del Sol anunció la toma de medidas de prevención en la Ruta 27 debido al inicio de la época lluviosa. La ruta cuenta con cuatro pluviómetros que permitirán el monitoreo de la cantidad de lluvia que cae en tiempo real. También cuentan con un TDR, que son equipos instalados a 20 metros de profundidad en taludes ya establecidos que permiten monitorear movimientos de tierra y así tomar las medidas correspondientes. Mastercard y Credomatic presentaron esta mañana su nueva línea de tarjetas con chip incorporado y sin contacto que ya están disponibles a todo el público. Las tarjetas tienen un sistema donde se ahorra el paso de su banda magnética por el datáfono, con el código que cada una contiene, solamente se acercan al aparato y de esta forma se registran los montos. Y si son inferiores a los 10.000 colones, no hace falta la firma del voucher. De igual manera, ya nuestras marcas están siendo limitadas para los negocios en que consideramos son perfiles ideales para el uso de transacciones sin contacto. Como ustedes saben, Credomatic también ha estado involucrándose y desarrollando su presencia en el mercado de transportes públicos y hoy en día ya tenemos más de 200 taxas que ustedes pueden hacer sus pagos con tarjeta de crédito y sin contacto. El objetivo de incrementar esa tecnología que ya se utiliza en países como México y Colombia es generar una opción de pago más eficiente, evitar las filas y evitar cualquier manipulación de las tarjetas en los puntos de venta. El chip incorporado en las tarjetas funcionará como forma de almacenamiento de manera segura para proteger contra el fraude o falsificación. Y en los deportes, el médico sapricista Esteban Campos dio a conocer que el defensa Gabriel Vadilla posee un tumor benigno en su corazón que lo dejará fuera de las canchas por seis meses. Vadilla se mostró tranquilo ante la noticia y aseguró que ha recibido apoyo de muchas personas importantes para él que han hecho el proceso menos doloroso. El defensa será intervenido en los próximos días y operado del corazón abierto con el objetivo de extraer el tumor y evitar que se desprenda.